Ya estamos en comunicación con Germán Gropa, titular de Zucon. ¿Cómo estás Germán? Andrés y Cecilia de Enfermadísimas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va Andrés y Cecilia? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, impecable. Bueno, aún en estas jornadas que vienen frías, de viento, uno puede seguir y debe seguir realizando actividad física, Germán. Sí, totalmente, totalmente. Más allá del viento, de la lluvia, todo lo que, si uno está a resguardo de la lluvia, en algunos momentos, va, siempre bajo techo puede seguir entrenando, pero con un día como hoy, por ahí afuera, no por la lluvia, sino por el viento, podría cuidarse un poco. Pero bueno, un poco la propuesta de hoy. Se hace adentro. Quiero decir con esto que la lluvia no nos detenga, obviamente. Claro, ahí está. Es como hablamos con algunos deportistas que le decimos que son jugadores de azúcar cuando no van a entrenar cuando llueve. Ah, muy bueno. Qué buena esa, ¿eh? Muy buena, muy buena. Germán, hoy querías hablar específicamente de la movilidad de los tobillos, cosa que nosotras con los tacos los tenemos súper reforzados, te digo. Porque, claro, tacos sin plataformas. Pero bueno, a ver, ¿de qué va y por qué específicamente esta parte de la anatomía? Bien, más allá de la movilidad del tobillo, nosotros la proponemos en entrenar o el trabajo del pie, sobre todo la musculatura del pie. Bien. Por lo tanto, la movilidad del tobillo, si bien la movilidad como tal del tobillo, no solo para actividades deportivas, sino para la vida cotidiana, sobre todo para lo deportivo, como cualquier otra movilidad articular sumamente importante, con esa, como hablamos en programas anteriores, esa unión indisociable de movilidad con estabilidad vinculado a la salud, hoy la propuesta justamente es a traer el entrenamiento, por así decirlo, o la educación de los músculos del pie. Muchas veces no le damos importancia, o en realidad lo minimizamos al músculo del pie. Por eso traemos con imágenes propuestas de trabajo descalzos, y hoy les proponemos incluso, no tanto para los adultos, para sí mismos, sino para los adultos con sus hijos, de proponerles andar descalzos. Algo que hacíamos antes cuando éramos chicos, y que después con los años uno lo ha dejado de hacer. Sí, tal cual, tal cual, porque vos fijate que con el tiempo, lo que hacemos es faltarle la tarea a los músculos del pie. Los músculos, ¿por qué? Con el tipo de plantilla, el tipo de calzados, la tecnología utilizada en servicio de una mejor pisada, pero quizás una mejor pisada, como lo venimos a proponer, es justamente el desarrollo de la musculatura del pie. Nosotros en el pie, y esto un ortopedista lo puede hablar muchísimo mejor, nosotros nos enfocamos en el abordaje del entrenamiento, del movimiento, pensar que nosotros tenemos músculos intrínsecos del pie, músculos que son propios del pie en sí mismo, y otros músculos extrínsecos que son los que conectan con el pie. En el caso de los gemelos, que ideales anteriores, posteriores, el soleo, los peroneos, en fin, los que le dan movilidad al tobillo, de alguna manera. Pero los músculos intrínsecos del pie son los que le otorgan estabilidad al pie, que son los que sostienen la capacidad, digamos, de controlar la deformación del arco longitudinal, que es el arco que nosotros vemos, el clásico arco interno del pie. Claro. ¿Y en qué mejora o qué cambia entrenar con un calzado deportivo a entrenar descalzos? Bien, para no irnos a los extremos, porque en nuestras latitudes tenemos la facilidad de polarizar los pensamientos, proponemos espacios, puede ser antes de la sesión inicial del entrenamiento, o en la sala del gimnasio, o en casa, trabajar descalzos. Cuando una situación ya deportiva lo requiere salir a correr, obviamente que con descalzado. Claro. Pero lo que hace cuando una musculatura del pie está debilitada, ese control de la tensión del arco longitudinal o el arco transversal empieza a debilitarse, empiezan problemáticas como, qué sé yo, lo que se llama el estrés tibial, cuando la tibia cae más allá de sus rangos naturales, se puede generar también lo que se conoce como algo de rodillas, la rodilla va hacia adentro, y empieza a desarreglar estructuras hacia arriba, por ejemplo, tendinopatías del glúteo medio, hay un descenso, un trozo pélvico en la cadera, y todo generado por la debilidad de la musculatura intrínseca. Sí, llego a casa en la musculatura de calza, te digo. Hay momentos, tal cual, pueden ser cinco minutos dedicados, nosotros los más grandes, que ya estamos utilizando por años calzados, y sobre todo calzados que favorezcan una buena pisada, nosotros también proponemos el fortalecimiento, siempre que no haya patologías más importantes, obviamente, porque cuando hablamos de la necesidad de un profesional, de la actividad física, acá estamos hablando también de necesidad del abordaje profesional, de ortopedistas, de traumatólogos, en fin. Pero cuando no hay una patología concreta y clara, sí proponemos trabajar descansos. Bueno, aparte, tal cual, la importancia que le da a uno cuando vos tenés en esa parte específicamente algún tipo de lesión o te resentís, que después empezás a sentir en la otra estructura, empiezas con el dolor de rodillas, la cadera, te termina doliendo el cuello, ¿no? Es como que se va desplazando. Se va cayendo todo. El chasis, el chasis. Exactamente. Ya sé, pero te juro que voy a entrenar una parte descalza. A lo mejor se genera un dolor en la cadera por una debilidad del arco plantar o de la musculatura de los pies. Entonces, tenemos un triángulo de apoyo, que es el que va del talón al primer metatarsiano, y al quinto metatarsiano, ese triángulo que es de estabilidad, básicamente. Y el otro, que va del primer metatarsiano al quinto, al dedo gordo del pie, ese lo utilizamos como un triángulo de propulsión para poder empujarnos, para poder caminar, para poder acelerar, en el caso de los deportistas, y saltar, donde el dedo gordo del pie, el dedo gordo del pie, un papel preponderante. Por eso, la educación del movimiento te ha descansado. Así que, permitamos a los chicos hablar descansos. Bien, muy bien. Qué bueno. Germán, te agradecemos mucho, como siempre nos vas orientando, desaznando, y bueno, para quienes quieran saber un poco más, entrenar bien, a través, bueno, yendo presencial con todo el protocolo, ahí está la dirección, Avellaneda, el 4 de abril, llaman, y Germán y todo el personal los van a atender muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias, y permitamos a los chicos andar descansos. Gracias a ustedes. Mirá, con una causa, finalmente, también. Gracias, Germán, buenas jornadas. Muy amable. Gracias a ustedes, igualmente, muchas gracias. Llego a casa y siempre lo digo, Gonzalo, está todo el día descalza, las medias, a veces hay que tirarlas, porque va limpiando el piso. Ando descalza en todos lados, menos en el pasto, es una cosa rara. En el pasto a mí me gusta. No, a mí no, porque está lleno de bichos. En el pasto, en la arena, eso me gusta. A la arena sí. Pero en el piso no. Y ahora llego y le voy a decir, no sabés que tu profe, que me dijo, que te deje andar descalza. Lo va a amar a Germán. Amo andar en patas, como dice uno, en la casa. Viste, después también eso tiene una consecuencia, porque si te desplaza el metatarso, se te va haciendo el pie de pato, se te va ensanchando. Ay, por favor. Vivir descalzo, sí, pero es lo más cómodo que ha. Ahí viene el pato. Qué lindo. Cuá.